Para llevarse la victoria con 24 cupos con este punto en el canal que le dieron los jueces para sofrer el empate. En el civil vamos a decidir a nuestro chiste cabrón en competencia, manejando a breve, ¡Bagüey! ¡Bagüey! ¡Aquí es la final de Paraguay! Aquí lo tenemos lanzando en Paraguay, ¡Bagüey! 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 ¡Y ahí lo tenemos! ¡Execisa se gasta por nuestro ataque! ¡Bagüey! ¡Basicamos, así y vamos! ¡Basante bueno! ¡Bagüey! ¡Apenas tocando! ¡Rosando! los buses de Andalba para hacer la combinación a caer sobre el otro artículo de Andalba. Una vez más, basta por los grupos, la viga de final, los jueves, mirando de 21 segundos de la pizarra. Backward, va, el equipo tradicional, el equipo de Andalba, y entre más veces el técnico de los obstáculos de congenificación, y costando por los jueves, lo que da una vez más de vuelta hacia Masasana, que ha visto simplemente la herramienta y el equipo de Andalba, y va. Backward, va. Y tenemos la calificación, va a tener el momento de Backward, en 10, 6, 6, para un total de 19. ¡Gracias! ¡Gracias!